30 grados hace calor, la temperatura hace que saquen el motor Lavadita la mecha y ella quiere salir hoy Los pibes de las motos me preguntan donde estoy Prende la motora, lo guacho en la zona, lo corte de tona, suena rantantan Prende la motora, lo guacho en la zona, lo corte de tona, suena rantantan Ando a mil por hora y ella viene sola porque está de moda Quiere puta quear, quiere puta quear Dale, dale, quiere puta quear Ella me pidió un funky, come el reloj, mueve Que chico le molesta, que el verano se presta Salgo a la calle con la mecha, no tengo papeles pero ninguno sospecha Quemando una flower que son puras de cosecha Tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultrapi estamos tirando vallas Noto y tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracha Si ponen PR ya se agacha Hace calor, caigo a la costa y la costa el short Suena a 30 grados, hay hielo y alcohol La guacha más linda a mí se me acercó Estruco al corte y que las mechas se reporten Este verano está pa' detonar Con flow BR en Argentina todos a bailar Y con los pibes de las motos te vas a escapar Y si la gorra a mí me sigue no voy a parar Sube la temperatura, 420 sigue la locura Un bora y un vento planchado a altura Los zorros me buscan porque ando ilegal Estoy tranquilo porque esto es normal Tengo los papeles pero para armar Si tira sirena me voy a escapar Vende la motora, lo guacho en la zona Lo corté de tona, suena ranta Vende la motora, lo guacho en la zona Lo corté de tona, suena ranta Ando a mil por dores y ella viene sola Porque está de moda, quiere putaclar Brrrr, quiere putaclar Dale, dale, quiere putaclar Ella me pidió un funk, hay, hay Compré de reloj nuevo, hay, hay Que el chico le molesta, hay, hay Que el verano se freta, brrrr, esto es pa' el corte Y que las mechas se reporten